El sobrepeso y la obesidad infantil es uno de los problemas más prevalentes en la población pediátrica hoy en día. De hecho, se consideraba la epidemia o la pandemia del siglo XXI. El coronavirus nos ha quitado este protagonismo, pero sin embargo han violado las cifras. Se que sobre dos y cuatro kilos, incluso en los últimos que hemos leído se habla de hasta seis kilos, se ha podido ver incrementado el peso en algunos pacientes pediátricos. El confinamiento ha aumentado el sedentarismo, el estar en casa tantas horas con un fácil acceso a la comida ha aumentado el consumo y todo ello ha hecho que adquiera hoy por hoy más protagonismo. La pediatría, especialidad preventiva por excelencia, quiere contribuir y trabajar en herramientas que fomenten hábitos saludables en la población infantil, tanto de alimentación, como de ejercicio físico, como incluso de sueño, para intentar aportar nuestros granitos de arena en este gran problema.